salía iniciar castro en el principio del tráiler no que fue la primera es que lo hemos hablado antes porque me han dicho que es que está en la serie y ella fue la primera invitada de la historia del programa hace siete años que hay que bonito sí valiente cuando verte a ti yo sé lo que me la encontraba alguna vez y tal se lo decía porque porque ahora luego ya el programa creció un poco y demás pero venir aquí en los primeros meses era ir a la jungla claro era ir a una pelea de mendigos a ciegas y si era ahí lo de tirar agua a la cara era lo de menos había barros tiraban heces a la boca eso era era el zoo era la jaula de los monos